Muy buenas gentito, ¿cómo están? Espero que estén de los mejores videos de hoy, chicos. Hoy les traigo un nuevo video para que no olviden si siempre tarde porque los grabo, los edito y los subo el mismo día. ¿Por qué? Porque pues no tengo ideas o no tengo tiempo y los siempre termino grabando tarde. Pero bueno chicos, estamos en un ladrón muy organizado, chicos. Este juegazo, la verdad, es muy viejo, la verdad, sí, es muy viejo. Pero la verdad, es un juego que es bastante adicto, así que dije, hey, ¿por qué no lo subo? Y dije, bueno, ya que no tengo video, pues vamos a grabar este. Y ya, porque mañana les tengo una sorpresa para el viernes, tengo bastantes videos que voy a subir la otra semana. Espero que todo salga de bien, así que comencemos con un ladrón muy organizado. Bien, bien, nada de empezar, acá tenemos la familia Slender. Sí, bueno, si apretamos espacio, interactuamos con espacio, ¿no? Uy, 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 lo que está flotando esto. Shift, shift, ah, corro con shift, con la Q, es que ya me olvidé, ¿qué cago con la Q? Ah, ok, bueno, un Kettle, que no sé qué corra, Kettle, una radio, una tostadora, un Pocket Watch, una TV, un Microwave, que es un... ¿Qué es un Microwave? Es esto de la Waffle, la verdad, no, no tengo ni idea. ¿Qué onda? Esto, esto soltaba a lo que... Eh, un anillo de boda, mira, bien. No sabía que se tenía que agarrar eso, pero bueno, yo lo agarro, ¿viste? Porque a mí me gusta todo. Esto, ah, mira, bueno, aparte con este juego aprendes un poco de inglés, ¿viste? Viste, hay que revisar, mira, acá tenemos lejía para ser pitufo. Eh, esto que es leche, es de vaca, eh, de vaca, eh, de vaca, sí, sí, ponele. Acá tenemos un celular, un iPhone, no sé por qué era esta porquería, uy, se me cayó. ¿Dónde está el celular? Mi celular es la... Bueno, esto es la energía, no sé por qué, pero se supone que, bueno, yo me acuerdo que cuando lo jugaba, pues se prendía una luz, algo así, no, era medio raro. Bueno, acá tenemos un sándwich, digo, pan, sí, pan. Eh, ¿cómo es este panel? Ah, una TV, bueno, me la llevo. Eh, esto de allí te lo podés quedar. Bueno, necesito encontrar una llave porque, si veamos acá arriba, yo este juego ya lo jugué mucho antes, o sea, sí, ya lo jugué. Como verán, esto está cerrado, y en esto vamos a encontrar una llave. Oh, mira, aquí está. Y si, la verdad estoy hablando así porque, no sé, dije, capaz que queda mejor, mira, esto, tiempo, no sé qué. Como verán, acá esto nos pide una clave, y la clave dónde está, y dónde va a estar la habitación cerrada. La llave no sé, no sé dónde puede estar, eh, no, me, me puedo bañar, no, puede. Como corté la electricidad, qué trucho, pensé que podía estirar la cadena. Eh, ¿qué pasa acá? Está todo ordenado, ¿qué pasa? ¿Qué estuvieron haciendo? Mira, bueno, mira, acá tenemos la Play 3, chicos, me la, uy, uy, se me cayó, mué. Eh, acá que tenemos una guitarra, la guitarra de Lolo. Bueno, peluche, está lleno de vasos, eso sí, la casa. No, no, guacho, no, 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 vino la vieja, vino la vieja, la vieja vino, la vieja vino. Voy a enseñarles un truco, chicos, esto es muy rápido y es muy complicado. Se le escucha que está poniendo la llave vieja, troll. Vamos a echarle todo porquería, viste, de la casa que tiene para que empiece a limpiar. Bueno, esto se hace, obviamente, para que no pueda entrar, ¿no? Creo que no puede entrar. Si entra, le pego con esto. Hola. Pero, ¿por qué es un conejo? ¿Qué mierda es esto? Boludo, un conejo. Pero se supone que es una vecina, un conejo que... Boludo, alto miedo esta cosa. Miniatura. Uy, rompí algo. Perdóname, yo no fui, no quise, yo no la quise romper. Boludo, alto miedo a eso. No, vos. Papá, vos, alto miedo a eso, ¿no? Papá, vos, no. No, no, no. A mí me dijeron que iba a haber una vieja, no que iba a haber un conejo con... Me cago de risa si la buggeé. Si se buggeó allá abajo, ya veo ahí, me pego un susto de... No, chicos, la buggeamos. Impresionante. Bueno, chicos, o sea, ahí, mirá tu botella, pingüino, tío, de canguro, perdóname, perdóname, no era mi intención. Bueno, a ver, por acá se supone, mirá, acá hay una computadora, no la queremos robar, así que pensé que sabía que estaba acá. Bueno, también, ¿qué nos falta robar? Bien, nos falta la radio y la barra de oro, sí. Goldbar es una barra de oro, ¿no? Pero para la barra de oro necesitamos la llave, guacho. Se supone que debería haber una llave en esta casa, pero no hay, no hay, no hay. O sea, tiene que haber una llave sí o sí, y esa llave tiene que estar sí o sí acá abajo. ¿Entienden? A menos que haya sido tan hija de puta el juego que me lo haya escondido. Claro, capaz que el juego se enojó porque le buggeé el canguro ese de feo. Correte, a ver un poco. Pero ¿qué haces ahí tirado? Ya, guacho, como capaz que se buggeó todo el juego, ¿viste? Se rompió todo. O sea, mira, no puede salir por el coso. Vos no me puedes ni pegar esta hueá. Va, para, le saco con F20, ¿verdad? Va, no me acuerdo, ni F10. Creo que con F10 se haga una foto, ¿no, chicos? Hijo de puta, no, 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 no. Me está cagando, vuelve. Me pega, me pega, me pega, me pega. Uh, uh, abre la puerta también, guacho. Claro, si tiene llave, tiene un stun auto, el hijo de chico. Nos escondimos. ¡Ah, hijo de puta! Bueno, a ver, más falso como me mataste, puta. No, no es que necesito una reacción de... ¡WAAA! Y todo. Algo así, ¿viste? No, no me puedes matar así. Está todo mal como es con el juego. ¡Bien! Acá está la oficina de que esa porquería. Bueno, una laptop, una guitarra, la guitarra está acá. Bien, listo. Tenemos ya dos cosas, bueno. QE, sin importar este carajo, la computadora tendrá que estar acá, pero no está. Tenemos un... Una estatua. La monja está. No necesito esto. Tampoco esto. ¿Quién estamos? A ver, la DVD, la consola, ahí está la Play 3, necesitamos. Está la Play 3, la tablet, que está acá. La stamp álbum. El coso de álbum, el álbum ese que estaba yo arriba. Bueno, acá está la laptop, la DVD también. Y el coso de álbum que debería estar acá. Bien. Ahora nos falta la barra y lo vamos a hacer en un tiempo récord. Mira, acá estaba la radio por... Mira, mira, toma, 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 toma. Los auriculares menos gamer. 53, 11, 53, 11, 53, 53, 11. 53, 11, chico. 53, 1, 1. Ok. Se abre, se abre, se abre, se abre. Me ato la guitarra. Bien, ahora tenemos que salir rajando, chicos. Porque, mira, bueno, a ver, acá que nos podemos robar un anillo. ¿Para qué mierda hay que ir a un anillo? Mira, está Montembicke. Nos vamos ahí en... A ver, ¿no hay más plata acá? Me, hijo de puta. Ya tenemos más plata. Bueno, me voy, chao. Escapé. Bien, básicamente, eso es lo que hay que hacer. Me llové... Me llové. Me llové 37,613. Y era un nuevo récord. Soy un profesional robando. Niño, no hay más. Gracias.